Hola, bienvenidos a Top el Curioso. El tema de hoy es, las 10 profesiones que producen más psicópatas. Se trata de una investigación que realizó el psicólogo y ensayista inglés Kevin Dutton, y que fue recopilada por el sitio y villaje. Los gerentes, abogados y personalidades del espectáculo son los más psicópatas. La psicopatía es un trastorno de la personalidad que se caracteriza por generar emociones poco profundas, tener poca tolerancia al estrés, falta de empatía, carecer del sentimiento de culpa, ser egocéntricos, tener carácter superficial, ser manipuladores, algo irresponsable, impulsivos y antisociales, explica Dutton en su libro La sabiduría de los psicópatas. ¿Qué santos, espías y asesinos en serie puede enseñarnos sobre éxito? Les encanta tener el control, el poder, la idea de conseguir lo que quieren y conseguirlo ahora mismo. Es por eso que actúan con convicción y sin dudar, añade, las 10 profesiones con mayor cantidad de psicópatas. 1. Gerente o seo de una compañía. 2. Abogado. 3. Personalidad de la televisión o de la radio. 4. Vendedores. 5. Cirujano. 6. Periodista. 7. Policía. 8. Clérigo. 9. Cocinero. 10. Funcionario público. En tanto, Dutton realizó un listado con las profesiones con menos psicópatas. Se trata, según él, de profesionales con mayor empatía, capacidad de ponerse en el lugar del otro y tener sentimientos hacia los demás. Las 10 con menos psicópatas. 1. Persona que cuida de enfermos. 2. Enfermero. 3. Psicólogo. 4. Artesano. 5. Estilista o esteticista. 6. Persona que trabaja en caridad. 7. Maestro o profesor. 8. Artista. 9. Médico. 10. Contador. ¿Curioso o no? Nos vemos en el siguiente video. Da like, comenta, comparte y suscríbete. Hasta la próxima.